¿Qué es el presidente de los Estados Unidos? En este caso se trata de reconocer Jerusalén como capital de Israel, que la reacción mundial, por lo menos en algunas áreas, en algunas partes del país, y eso nos lo va a explicar ahora Ángel Rodríguez, ha causado pues fortísima impresión. Bienvenido Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Raúl, Armando, muy buenos días con ustedes. Explíquenos claramente qué cosa es lo que ha llevado a este presidente de los Estados Unidos a tomar esta decisión, y qué cosa significa, qué cosa implica para el propio Israel por un lado, y luego para las relaciones internacionales. Fíjate Raúl, con una actitud personal y un temperamento inadvertido, incalculado, por parte de Donald Trump, evidentemente lo que está haciendo es una desazón en la política internacional, porque primero está colisionando con la resolución 181, histórica resolución de las Naciones Unidas, cuyo espíritu, además de la formación de dos Estados, el de Israel y de Palestina, era que Jerusalén debía tener una administración internacional, es decir, ni para Israel ni para Palestina, que era, digamos, una posición ecléctica que la ONU ha mantenido tradicionalmente, y que luego de la anexión de Jerusalén del Este, donde se encuentra la ciudad vieja, donde se encuentran los espacios simbólicos religiosos más trascendentales para las tres religiones monoteístas históricamente más importantes de la humanidad, que son el cristianismo, con el santo sepulcro, para el judaísmo, el muro de los lamentos, y para los islámicos, el domo de la roca, pues evidentemente lo que ha llevado a las Naciones Unidas en el año 80 fue que todos debían, todos los estados que tenían embajadas en la ciudad de Jerusalén debían trasladarlas hacia Tel Aviv. Esa circunstancia... Que serían relaciones exclusivamente con Israel. Así es. Y entonces, 15 años después, en 1995, el Congreso estadounidense decide que más bien debían devolver a Jerusalén. Los gobiernos posteriores lo han ido postergando. ¿Qué hace Donald Trump entonces? Al reconocer la capital de Israel en Jerusalén, está reconociéndole soberanía a Jerusalén como parte de la capital oficial de Israel. Con lo cual, entonces, está impactando primero con el espíritu y el diseño diplomático de la ONU, y evidentemente deja en el aire a los palestinos. ¿Y cuál es la reacción de Israel al respecto? Bueno, aplauso. Aparentemente siendo favorecida. Aplauso. Y aquí hay dos cosas. Nadie puede negar, y hay que decirlo, que Donald Trump, bueno, tiene un yerno que es judío y su hija también por afinidad lo es, y que el gobierno anterior de Estados Unidos, el de Barack Obama, tenía una muy mala relación con el de Benjamin Netanyahu. Entonces, lo que hace Estados Unidos de Donald Trump es oxigenar a Israel y empoderar a Israel en pleno Medio Oriente, pero para ello, ¿qué está haciendo como costo? Primero, se acervan los extremismos de los islámicos, y también van a haber extremismos sionistas como respuesta. En segundo lugar, la multilateralización estadounidense, que ha sido siempre de un acto de imparcialidad en el proceso de negociación entre Palestina y Israel, se ha perdido, pues, porque Estados Unidos, al asumir un acto parcial, toma partido con una de las causas, y con eso quiebra esa posición. ¿Por qué se decide esto? Bueno, yo creo que es un asunto asociado al poder internacional. Estados Unidos sabe que su relación estratégica con Israel es medular para la dinámica que Henry Kissinger, el gran gurú de la diplomacia estadounidense, siempre dijo sobre el Medio Oriente. Tablero completo, la aspiración ontológica, el fin último de Estados Unidos. Y si uno mira el mapa del Medio Oriente, en el tiempo, ¿qué cosa ha tenido Estados Unidos? Egipto hace 30 años. Ha tenido a Arabia Saudí, el aliado estratégico, sunita. Ha querido coquetear y lograr un acuerdo con Irán para buscar una suerte de llevarse bien con el país más recalcitrante y enemigo de Israel. Y entonces, claro, lo mismo con Jordania. Entonces, Estados Unidos quiere empoderar a un Israel que necesita oxigenación en un Medio Oriente que ha tenido sobresaltos. Pero hay algo más. No hay que olvidar el frente interno estadounidense, que ha sido y es el gran talón de aquí desde Donald Trump. Es decir, el tema de la conexión rusa está llevando incluso lentamente hacia un proceso que puede terminar en un impeachment. Es decir, un proceso de destitución. Cuidado que el próximo año hay elecciones en el Capitolio. Y los demócratas podrían alzarse con lo que hoy no tienen y controlan en estos momentos los republicanos. Entonces, Donald Trump, en el ámbito interno, menoscabado con un 72% de estadounidenses que no apoya su gestión, sale internacionalmente para crear un equilibrio en la gestión internacional. Hay que decirlo. Entonces, allí está. Esto es política internacional. Y la política internacional es el ensayo de los intereses. ¿De quién? De un Estados Unidos, de Donald Trump, que también quiere, pues, un escenario de figuratismo internacional como el que quiere en general. Pero a un gran costo, pues, porque, mira, en esto que hemos hablado de la multilateralización, también Estados Unidos empieza a coludir con los frentes bilaterales. Ya hemos visto la Unión Europea y sus líderes lo que han venido diciendo de rechazo a lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Pero a las propias Naciones Unidas, es decir, se empieza a pelear por el tema palestino con medio mundo. Y eso no es bien para un Estados Unidos que tiene un gran estrés. El gran estrés de Estados Unidos es que en el tiempo puede perder la calidad de Hegemón, que la China está poco a poco... Pero eso sí le puede interesar a Estados Unidos. Yendo adelante, pero claro... Me puede interesar que efectivamente disminuya el poderío chino y etcétera. Sí, seguramente que sí, es lo que quiere Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está en un proceso en el cual, y esa es un poco la campaña de Trump, ¿no es cierto? Quiere retomar de nuevo la primacía mundial. Exacto, fíjate, fíjate lo que estás diciendo Raúl es muy importante y exacto porque esa es parte del gran pregón estadounidense desde que se convirtió en el siglo XX en la... Y los norteamericanos hacen suyo, si nosotros fuéramos norteamericanos haríamos nuestro, un planteamiento así. Lo que pasa es que Estados Unidos es consciente que luego de lo que sucedió en el año 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, el mundo unipolar corto que tuvo al final de la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín, que empoderó a Estados Unidos en el planeta y lo pierde y el mundo se envuelve multilateral porque tiene que empezar a compartir con otros espacios emergentes como China, como la India, como el Japón, etcétera. Ahora, eso a Estados Unidos le preocupa muchísimo y por eso es que la política internacional de un Donald Trump que se hizo de la presidencia, que fue exitoso, que votaron por él, era justamente para mantener esa ratio fundamental de un poder que no solamente es jurídico, sino que es político, es económico, es comercial, es militar. Es parte de lo que quieren conservar los hegemones a través de la historia como fueron los egipcios, los romanos, la Edad Media, España, Portugal, Francia, Bélgica, Inglaterra y ahora Estados Unidos. ¿Qué quiere Estados Unidos? Mantener esa ratio esencial y por eso el control que tienen las infinitas razones. Claro, claro, claro. Ahora, leía las declaraciones del embajador de Israel y dice, bueno, hace 70 años que esa es nuestra capital y en la realidad lo es y ahí viven palestinos también. Claro, pero no olvides... No es cierto, todo Israel funciona ahí, en Jerusalén. Pero está en Jerusalén oeste. De acuerdo. La Neset, que la conozco, he estado allí, está en la Jerusalén oeste. Entonces con razón dirán, ¿y es mi capital? Claro, pero también estuvieron en Jerusalén, históricamente, los palestinos. Recuerda, Jesús de Nazaret era un hombre de la región de Palestina. No estoy defendiendo a los palestinos. Lo que buscamos es el nivel de equilibrio y la sensatez. En relaciones internacionales hay que aprender a tener sensatez. El nivel de equilibrio nunca lo hemos tenido, en realidad, vamos a ser necesarios. Siempre ha habido un foco ahí que en momentos se calmaba, pero... Pero claro, si uno mira la famosa declaración de Paz de 1921, cuando recibe el encargo, el famoso mandato británico, ya había un gran desequilibrio. Lo que hizo más bien las Naciones Unidas, con la famosa comisión de Humsco, donde participó nuestro ex canciller Arturo García Salazar, canciller peruano, padre de Arturo García García, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que tuve el honor de conocer en los años en que trabajé en la entorre de Tarle, pues buscó el equilibrio. Por eso fueron a hacer un trabajo en loco, Raúl, es decir, de campo. Y dijeron lo sensato. ¿Qué era lo sensato? La creación de dos estados, pues. Y a partir de allí, buscó que Jerusalén tuviera un espacio internacional. Eso nunca se pudo hacer, porque como sabes, Jerusalén, luego, por la guerra de los Eidia, fue cooptada totalmente por los ejércitos de Israel. Hay que negociar, hay que aprender a ceder. Después que él atacaron tres países en simultáneo, ¿no? Bueno, era un mundo árabe que reaccionó, acuérdate, toda la política internacional de ese momento, la famosa ley del retorno, etc., que hubo hacia Israel, evidentemente era un Israel empoderado. Por eso es que el 14 de mayo de 1948, lo primero que hace Ben Gurion, no lo piensan dos veces, es declarar la independencia del Estado de Israel. Los árabes no lo hicieron, porque habían visto que había un evidente desequilibrio. Y cuando vino la guerra de los Eidia, ya era un Israel, como el día de hoy, absolutamente empoderado de su calidad militar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo y tenemos para largo. Para largo, es un tema complejo, complicado, pero esperemos que puedan en una mesa, es lo más importante. Usted ha dado el panorama de que Trump no le va a ir bien en esta próxima temporada. Yo creo que no, porque fíjate, un Donald Trump en todas sus variables, como he dicho en una columna hace poco, la política internacional del cangrejo. No quiere el PPT, no quiere el cambio climático, no quiere marcos de relacionamiento internacional. Es decir, todo a contracorriente del sistema internacional. El tema sirio había empoderado el asunto del Medio Oriente. Ahora, nuevamente, vuelve a la palestra el tema árabe-palestino. Vamos a ver una exacerbación de las posiciones extremistas. Cuidado con el Estado Islámico. Ese equilibrio le costaba mucho a los Estados Unidos. Le ha costado mucho. Usted ha dicho, bueno, basta, ya ahora voy a gastar de otra manera y a emplearme, emplear mi potencia en ser más potente. Sí, y eso también supondrá costos para Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump está jugando al libreto del equilibrio de la política estadounidense, porque si no la tiene afuera, cuando en el frente interno está cada vez menos cavado, cuidado que puede pasarle lo que ya le ha pasado a otros presidentes en la historia de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, muy amables. A ustedes, muy amables.